Alégrate Manuel Lujo y cantemos con amor que en el pueblo de Carmona ha nacido el niño Dios con buena leche y borona lo tenemos que engordar hay que calentar la cama no se nos vaya a enfriar con albarcas bien, con albarcas va en el pueblo de Carmona ha nacido el niño Dios